Chicos, continuando con nuestras clases, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en el área de la religión. Vamos a hablar sobre la creación que hizo nuestro Señor Dios. Dios creó, chicos, en siete días. Hoy día vamos a hablar del primer día. ¿Qué es lo que hizo Dios el primer día? En el primer día, chicos, Dios hizo el día y la noche. Por ejemplo, aquí yo tengo mi papel donde está de color celeste que va a ser para mí el día y de color negro que es la noche. Yo te pregunto, ¿en el día quién sale? ¿La luna o el sol? El sol, muy bien, sale del día. Y de noche sale la señora luna. Muy bien, ahí está. Recuerda que el primer día que creó Dios, creó el día y la noche. Excelente. Ahora, en el segundo día, chicos, ¿sabes qué creó Dios? Te voy a contar. El segundo día, chicos, Dios creó el mar. Ahí está. Creó el mar y creó, ¿qué más, chicos? Las nubes. Aquí está. El segundo día que Dios creó, creó el cielo, el mar y las nubes, chicos. Eso creó el segundo día Dios. ¿Sí? Muy bien, vamos a recordar. ¿Qué creó el primer día? El día y la noche, ¿verdad? Que en el día sale el sol y en la noche sale la luna. En el segundo día, Dios creó el mar, el cielo y las nubes, ¿verdad? Muy bien, chicos. Ahora vamos a trabajar. En nuestra primera hojita, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer lo que yo hice. Vas a pintar el día con tu témpera de color celeste y la noche con tu témpera de color negro, ¿verdad? Vas a separar lo que yo hice. Muy bien. Y en la segunda hojita que vamos a trabajar, dice, vas a pegar algodón en las nubes y vas a pintar el mar. ¿Ya, chicos? Muy bien. Para que te puedas recordar. Vamos a hacer eso. ¿Sí? Son dos hojitas de trabajo que vamos a hacer el primer día y el segundo día que Dios ha creado. Muy bien, chicos. Vamos a ponernos a trabajar.